Según comentó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el presidente Putin ha bromeado varias veces al leer los informes sobre la fecha del supuesto ataque de Rusia a Ucrania. Es difícil ser comprensivo, pero a veces incluso se pregunta si ya se ha publicado en algún sitio la hora exacta en la que empezará la guerra. También aseveró Peskov ante la pregunta de una periodista sobre cómo reacciona el presidente Putin ante el hecho de que Occidente difunde periódicamente fechas de la invasión rusa. El presidente ha dicho que efectivamente este tipo de información es prácticamente maníaca. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande El mismo alto funcionario ruso Dmitry Peskov reaccionó con inusual jocosidad a una pregunta de una periodista que le consultó si los ucranianos deberían estar preparados por las noticias que anuncian una incursión del ejército ruso a lo que respondió. Será mejor que pongan el despertador a esta hora y lo vean por sí mismos. Por su parte, María Zajarova escribió en su perfil de Facebook una petición a los medios de desinformación occidentales Bloomberg, The New York Times, The Sam, etc. anuncian el horario de nuestras invasiones para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones. La tan anunciada fecha de la invasión rusa a Ucrania, señalada por la mediática occidental, llegó sin que se presentara a la misma el invitado de honor, echando por tierra el poco prestigio que les queda a los medios occidentales, probando que tienen a su amo como única fuente. La agencia de noticias Bloomberg, también al servicio de Washington, publicó el 15 de febrero como la fecha de la invasión rusa a Ucrania, como siempre basándose en fuentes anónimas y sin aportar pruebas. Falsa noticia que debió desmentir después de dejarla circular durante horas. El periódico virginiano Político informó que el presidente Joe Biden había declarado el 16 de febrero como el día en que comenzaría la invasión de Rusia a Ucrania. Esta fecha habría sido difundida durante conversaciones con los líderes de los países de la Unión Europea y la OTAN. Varios funcionarios estadounidenses confirmaron esta declaración del presidente. El periódico británico Dasan fue más lejos en sus mentiras, publicando la hora y la fecha exacta de la invasión rusa. Según su información, la operación a gran escala comenzaría el 16 de febrero a las 4 de la mañana, hora de Moscú, información que fue replicada por el Mirror. Después de tan bollornosos espectáculos, los desprestigiados medios occidentales, propagadores de falsas noticias por instrucciones de Washington, pretenden hacer control de daños ofreciendo inverosímiles explicaciones, nuevas mentiras que nadie les cree. El mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que había predicho el inicio de las supuestas hostilidades por parte de Rusia a Ucrania para el 16 de febrero, se dirigió a los rusos en un discurso desde la Casa Blanca señalando que su país, la OTAN y Ucrania, no ven a los rusos como enemigos y no tienen intención de desestabilizar a Rusia. ¿Habráse visto tal desfachatez? El inquilino de la Casa Blanca, con su acostumbrado descaro, ha dicho, no amenazamos a los rusos y no queremos desestabilizar a Rusia. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Rusia, no son nuestros enemigos. De hecho, añadió lo siguiente, no creo que nadie quiera una guerra contra Ucrania, un país con el que se tienen lazos tan estrechos, historia y cultura compartidas. Hace 77 años, nuestros pueblos lucharon codo a codo para poner fin a la peor guerra de la historia. Con respecto a esta última frase de Biden, debemos recordar a nuestros suscriptores que en 1946, apenas firmada por Alemania su rendición incondicional, Londres y Washington planificaron la denominada Operación Impensable, que pretendía realizar un ataque masivo sobre Rusia, con el apoyo de los restos del ejército alemán. Entrevistado por la agencia de noticias Sputnik, el doctor en ciencias políticas Mariano Siafardini opinó que esta campaña mediática, en realidad, ha sido una situación patética hasta ahora. Vamos a ver cómo es el desenlace, porque la desesperación de Washington manipulando a la OTAN pueda dar un manotazo de ahogado en cualquier momento. Dice Siafardini, todavía no estamos fuera de la zona de peligro, pero lo cierto es que toda la parte publicitaria, por decirlo así, de la presunta guerra, ha sido patética. Porque en primer lugar, iban contra la realidad porque presumir que Rusia iba a querer invadir a Ucrania era un disparate desde todo punto de vista desde el principio. Para este analista, está claro que todo el mundo sabe que a Rusia no le conviene para nada generar una situación bélica en su frontera con un país limítrofe, sencillamente porque no necesita esa guerra, al indicar que la invasión a Ucrania no le da ninguna ganancia. La farsa urdida por Washington con el concurso de la comparsa de sus aliados agrupados en la OTAN parece haber llegado a su fin. El anhelo de la humanidad se hace realidad. No habrá guerra en Europa. Así lo anuncian vientos de paz provenientes de Francia. Los proyectos de las grandes potestades ocultas de este mundo se han visto frustrados. Con ellas han sucumbido los anhelos de los grandes fondos de inversión que ya se frotaban las manos al imaginar a Europa destrozada por la guerra, sumisa como nunca a sus designios, y a Rusia desprestigiada y denigrada por la complicidad internacional. Para buscar una salida, lo menos indecorosa posible para Washington, porque, como decía Bolívar, no se vuelve del ridículo. Se ha hecho presente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con una propuesta. Macron conversó con Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin para proponerles celebrar una cumbre entre ambos líderes, a los fines de abordar las cuestiones de seguridad y estabilidad estratégica, informó el Palacio de Eliseo, sede de la presidencia de Francia. También han informado desde la presidencia francesa que tanto Putin como Biden aceptaron participar en dicha reunión, prevista para el próximo 24 de febrero en Europa, que solo tendrá lugar si Rusia no invade a Ucrania. Además, precisó en la oficina de la presidencia de Francia que la agenda correspondiente a este encuentro deberá ser preparada por el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que ha sido acordado un encuentro entre Biden y Putin. Washington aboga por la diplomacia si Moscú no lanza una ofensiva contra Ucrania, y mostrando una jugosa zanahoria, agregó, siempre estamos listos para la diplomacia. Asimismo declaró Psaki, desenfundando ahora un enorme garrote. También estamos listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia opta por la guerra. Y a continuación, con su necia retórica ambivalente, agregó que actualmente Rusia parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania muy pronto. Putin y Macron acordaron reanudar los trabajos en el marco del llamado formato de Normandía y celebrar una reunión del grupo de contacto trilateral entre Rusia, Ucrania y la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa para lograr un alto al fuego. El presidente Putin subrayó que Ucrania solo finge el proceso de negociaciones, negando los acuerdos de Minsk y los alcanzados por el formato de Normandía. Y denunció la militarización del país vecino que anima a Kiev a resolver la situación en Donbass por la vía militar. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.